Bien, vamos a continuar trabajando con mapas, en este caso lo tenemos en este activity, mapas activity, que se ejecuta al inicio, ya, este, esto se ejecuta, lo habíamos colocado en la aplicación anterior aquí, no, inicio de sesión, en esta zona acá en mapa, ya, pero para no estar haciendo ustedes a ruta momentáneamente, lo que voy a hacer es, voy a cambiar el orden, bien, voy a indicar que mapas ejecuta primero, eso momentáneamente después lo voy a restaurar como está, como estaba, entonces este código que dice intent filter, este código acá lo voy a cortar, control x, y lo voy a pegar donde dice mapas, que está, uy no, está más abajo, ahí está mapas, si, acá al medio, ahora como este, este activity lo vamos a ejecutar primero, eso significa que va a ser como que visible externamente, entonces lo que voy a hacer acá, uy, se duplicó el código, acá le vamos a poner export true, ya, ahí desaparece el error precisamente, ahora se va a agarrar primero mapas, después lo voy a dejar como está al inicio, o sea que splash activity sea la activity inicial, recuerden que este API key se genera para poder acceder a los servicios de mapas de Google, ya, ahí tenemos ahí, se muestra ese valor, la documentación está en la página web de Android, que yo generalmente lo googleo, ya, acá lo tenemos ahí, este, yo generalmente lo googleo así, cámara, view, no, le pongo así, pero, este, maps, google maps, google maps, developer, y acá le pongo este, cámara en view, ya, y acá aparece, miren, cámara en view, maps, es acá, ahí está, y vamos a ver, esto, lo que se hizo fue mostrar que nos muestra la ubicación de la, de nuestra página en, en este caso, en esta dirección, ¿no?, en la dirección que se ha especificado por las coordenadas de latitud y longitud, aquí está, ok, entonces, y se le ha puesto, se le ha indicado que esto sea arrastrable, todo ese tipo de cosas, y cuando lo arrastre que me capture la posición, eso es ideal cuando uno quiere, por ejemplo, definir un nuevo punto, arrastrando, este marcador, ¿no?, ok, lo que vamos a hacer ahora, es lo siguiente, le vamos a indicar que a la hora que se muestra este marcador, aparezca con una, a la hora que muestra un mapa, aparezca con una animación, entonces acá tenemos bastante documentación, y por acá, justamente, casi al final, me dice, cómo hacer la animación, que eso tiene una serie de opciones, bueno, si yo chequeo este código, acá define un camera position, una clase de camera position, en Kotlin, estamos trabajando, así, va el camera position, acá le indica target, mountain view, si ustedes buscan mountain view, acá vemos que es la definición de latitud y longitud, ¿no?, acá el nivel de zoom, y esto acá es la, la forma, tanto bearing tilt, la forma como se va a mostrar la cámara, en que inclinación, y acá le está haciendo la animación, ¿si?, entonces, yo voy a copiarme este código, acá, camera position, lo voy a copiar, y lo voy a pegar en este lugar, en lugar del código que teníamos acá, ya, lo voy a poner, en lugar de moverlo de esta manera, y lo vamos a poner de esta forma, ahí está, camera position, esta clase hay que importarla, ahí está, y acá, en lugar de mountain view, le vamos a poner la área de la ubicación, que es la que tiene la latitud y longitud, ahí está, y acá, en la área de map, tendríamos esta área de mmap, ¿no?, porque esta área de map viene del tutorial, pero realmente, con la área de mmap, controlo el objeto, voy a ejecutarlo, vamos a ver cómo se ve, y en este caso, vamos a ver que se va a notar una animación, lo que se va a ejecutar primero, recuerden, es maps activity, que le he puesto como activity inicial, ahí está, con una animación, pero no se nota realmente mucho, porque acá no hay un efecto 3D, pues voy a buscar acá, el estadio nacional, por ejemplo, que tiene un efecto, es una función 3D en Google Maps, entonces acá, Google Maps, acá lo pongo acá, vamos a entrar al estadio nacional del Perú, estadio nacional del Perú, y acá lo tenemos, vea, es el un zoom como para poderlo chapar así bien exacto, clic derecho, copio, el código, y lo voy a pegar acá, ajá, lo pego, y ahora sí, uy, creo que le puse una de menos, o no, vamos a ver, acá, control de chica, ahora sí está bien, pues, bueno, le he puesto un numerito, realmente no era muy importante, pero ya está, ahora sí está preciso, preciso, entonces, ahí está, bueno, en el celular realmente se ve mejor, ya, pero ahí se notó una animación, pero en el celular se nota realmente mucho mejor, y está con una inclinación, por eso que vemos los muritos laterales del estadio, ya, entonces, este, si nosotros queremos hacer cualquier tipo de personalización o efecto, nosotros podemos trabajar con la documentación de nuestro, de acá de camera en view, una de las cosas que, por ejemplo, podemos ver, es que nosotros podemos, aquí, dibujar en el mapa, acá dice, draw on mapa, ya, acá dice, por ejemplo, marcadores, que eso lo hemos hecho, aquí, tenemos formas, shapes, tenemos así varias opciones, y acá también tenemos la misma información, de repente, un poquito más, acá, por ejemplo, dice, shapes, estos son como dibujar líneas, polilíneas, acá tenemos toda esa información, acá, y acá también tenemos lo mismo, acá, como dibujar líneas, polilíneas, pero a modo de tutorial, o sea, es lo mismo, ya, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que, como a veces hay, este, marchas, o manifestaciones, o, de repente, la ruta de evacuación, vamos a suponer que, hay una, hay algún tipo de movilización, o, o, este, desplazamiento de gente que va a ir, salir del Estado Nacional, y tiene que llegar a, a la Plaza Olofnesi, vamos a suponer, entonces, nosotros queremos especificar la ruta, que tiene que seguir, y eso lo queremos poner en el mapa, entonces, ¿cómo hacemos? acá, justamente, la documentación nos habla de lo que se llaman polilíneas, que son líneas, que son varias líneas que están vinculadas entre sí, vamos a buscar acá, polilínea, y por acá tenemos, dice, añadir una polilínea, para dibujarla en el mapa, ahí está la polilínea, entonces, acá me dice, ¿cómo dibujar la polilínea? lo que tengo que hacer acá, es darle los puntos, por donde, las coordenadas, en la estilo longitud, por donde va a pasar la polilínea, ahí está, entonces, voy a copiar esto de acá, y lo voy a poner en nuestro mapa acá, y le voy a indicar, sé que yo deseo dibujar una polilínea, entonces, acá lo voy a poner acá, dibujar polilínea, polilínea, ok, entonces, lo voy a dibujar, ah, perdón, el coma no, le voy a generar el método, ajá, ahí está, entonces, este es la polilínea, ok, ah, pero yo le he puesto con código en Java, miren, un dato curioso, por accidente me copié el código en Java, y acá me dice, desea convertirlo a Kotlin, le digo que si no, y lo debe convertir a Kotlin, ya, ahí lo convirtió a Kotlin, y porque yo lo copié acá, no me voy a apertar, lo estaba copiando el código en Java, ¿sí? ok, eso se llama el efecto checa, entonces, acá le vamos a poner aquí, en Google, acá, vamos a hacer referencia al área, el M-Map, que nos permite controlar el mapa, le estoy indicando que en el M-Map, deseo dibujar una polilínea, pero ahora le voy a indicar desde dónde, recuerden que el trazado, le había dicho que iba a ser a partir del estadio nacional, entonces, y me voy acá, el estadio nacional, por acá, en la puerta, vamos a poner acá, la puerta del estadio, vamos a poner que sea a partir de este punto, y ahí vamos a poner que va a ser la movilización, en este carril, ya, entonces le vamos a clic derecho, copiar, y acá, la línea empieza aquí, ¿sí? luego, de acá, digamos, las personas van a caminar hasta la avenida 28 de julio, y a partir de acá van a doblar, copio el código, las coordenadas, ahí está, ya, luego, van a irse a esta zona de acá, a la parte del, o a los Jorge Chávez, hasta esta zona, van a ir caminando, ya, ya, esto puede ser utilizado, por ejemplo, para la ruta también, no sé, de una embarcación, de repente, ¿no? ¿Sí? Esto puede ser para la ruta, que debe ser un vehículo, un determinado vehículo, y debe llegar hasta aquí, ya, ahí, ya, no más puntos, solamente hasta ahí, nada más, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a, quitar acá, listo, ya está, ahora, ¿qué más? Esto dice que, le podemos hacer click, vamos a dejarlo así, clickable, luego lo vamos a ver para qué es, ya, vamos a ejecutar acá, la, la, ¿cómo se llama la aplicación? vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Ahí está, miren, ahí está la ruta, ahí está la ruta, que se debe seguir, ¿sí? Entonces, esto se puede personalizar, porque de repente, la línea tiene que ser color azul, verde, naranja, amarilla, roja, lo que sea, entonces, acá en la documentación, me dice cómo personalizarlo, ya, acá, por acá, por acá, dice añadir estilo a la polilínea, y acá me dice que, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer, es indicarle el color, ya, acá podemos poner el color, poliline color, el grosor también de la polilínea, y el tipo de junta, como si se va a terminar en una punta redonda o no, en este caso, solamente voy a, este, indicarle algunas propiedades, sin cliccar el struct, le voy a dejar el momento pendiente, y acá le voy a poner, punto, color, ya, y acá le vamos a poner, este, color, punto, set, acá, ARGB, le voy a poner acá, que sea color rojo, alfa, este, 255, o sea, que no tenga nada de opacidad, o de repente, un poquito de alfa, ya, sí, un poquito de transparencia, coma, rojo, 255, 0, ahí está, uy, ahí está, sí, y acá le vamos a poner, este punto, vamos a poner acá, width, ancho, y vamos a ponerle, por ejemplo, 20, 20 F, ya, y vamos a ver, cómo sale, de repente es muy delgado, muy grueso, vamos a chequear, aquí está la línea, entonces de repente, si considera que uno es muy delgado, muy grueso, se cambia este valor, ahora, este kill que abre true, lo podemos borrar, si es que consideramos que no le vamos a hacer click, pero de repente uno dice, ¿y esta línea para qué? si alguien le hace click acá, entonces, en ese sentido, nos serviría que sea clickable, entonces, lo que vamos a hacer, es programar, para esa línea, pero no le hacemos en el objeto, realmente, sino le vamos a hacer, para todos los objetos, que usen esta polilínea, entonces acá le vamos a indicar acá, lo siguiente, este, eso lo vamos a hacer realmente aquí, mire, aquí en mmap, mmap, punto, acá, set on, este, poli, ajá, ahí está, poli, poli, poli line, click listener, click listener, this, ya, y acá le vamos a poner, mm, let, e implementamos acá, un click listener, ahí está, simplemente el click listener, ya, entonces, le deje, cuando le daban click ahí, en la polilínea, aparezca un mensaje, ahí, un toast, por ejemplo, que diga, este, es ruta de evacuación, o si no, este, ruta autorizada, para, para desplazamientos, no sé, lo que uno quiera, entonces, acá le voy a poner acá, un toast, acá un toast, ya que diga, acá, y acá, ruta, de movilización, por ejemplo, movilización, por ejemplo, ok, entonces, o, de repente, ruta de desplazamiento, de un vehículo, de repente, ese es el desplazamiento, que tiene que ser un vehículo, la ruta, que debe seguir un vendedor, de repente, no, que significa esa línea, y lo voy a poner, voy a hacer un clic acá, y ahí me aparece, el ruta de movilización, si le hago clic acá, no pasa nada, pero si le hago clic acá, ahí sí, ruta de movilización, pero, esto es, si yo tuviera 10 líneas, sería para todas las líneas, la idea es que solamente sea, para esa línea, ¿cómo diferenciar una línea de otra línea? entonces, es lo que vamos a ver acá, aquí le vamos a indicar, este, acá le vamos a poner una propiedad, punto tag, oh, perdón, acá, poliline, y recuerden que esta variable, estaba tenue, porque no sería para nada, le vamos a poner, le vamos a dar uso, ahora sí, poliline, line 1, el nombre le podemos cambiar, punto tag, ahí está, tag, y acá le vamos a poner un valor, por ejemplo, va a ser, este, móvil, móvil, o sea, o movilizar, o movilización, pues ya le ponemos, ya, es el tag, entonces, entonces, así cada línea, te le pondríamos un tag diferente, ¿me entiendes?, entonces, luego lo que tengo que hacer acá, como acá línea tiene un tag diferente, entonces, acá le podemos evaluar, acá le vamos a ver, p0, no, acá le vamos a poner, este, poli, poliline le pondré, pues poliline, así en, en minúscula, o el nombre que uno quiera realmente, y acá le vamos a poner un buen, buen, acá, este, poliline, punto, y acá le vamos a ver, tag, entonces, de acuerdo, al, a la etiqueta, o sea, acá, como cada línea va a tener su etiqueta, entonces, yo le voy a indicar, en caso que la etiqueta sea, movilización, entonces, que se ejecute lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ahí está, entonces, se entiende que yo tengo varias líneas, una que se llama movilización, otra que se llama, esta, ruta de despacho, diferentes nombres que le ponemos a las polilíneas, ya, en este caso, solamente lo he hecho con una, pero se entiende que esta lógica es para varias polilíneas, ¿no? Entonces, acá por línea habría que ponerle un tag diferente, para que luego acá uno pregunte, ya, entonces acá vamos a ver, sí, sí está saliendo, ¿ya? Ok, entonces, de esa manera yo dibujo una polilínea, vamos a suponer que se quiere dibujar un perímetro, que represente, por ejemplo, a la lima cuadrada, por un tema de seguridad, por un tema, no sé, de cualquier tipo, entonces, vamos a dibujar un polígono, en este caso, ¿ya? Entonces vamos a crear un método acá, que se llama dibujar polígono, ahora, este, ahí también podemos poner, programar el elemento, clic, pero más o menos sería lo mismo, polígono, ¿ya? polígono, y acá vamos a crear acá, vamos a crear el método, dibujar polígono, ahí está, ¿ya? entonces, vamos a poner acá, dibujar polígono, ahí está, polígono, 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 ahí está, ahí está, añadir polígono, aquí está el código, ahí está con su tag, no vamos a usar el tag, no le vamos a poner clickeable, porque no le vamos a programar, pero, la lógica sería la misma, que hemos utilizado para polilínea, ¿ya? pero no, eso ya no lo vamos a hacer, entonces, acá le voy a poner el código, para dibujar el polígono, esa variable tampoco no la necesito, porque no pienso usarla, entonces, acá le voy a poner, mmap, que es la variable que me permite acceder a mi mapa, add polígono, y acá le voy a poner, en este caso, por ejemplo, yo quiero señalar lo que es la lima cuadrada, ¿ya? ¿ya? Ah, acá vamos a ponerle, nos sirve al mapa, acá, y hoy quiero señalar esta zona de lima cuadrada, por ejemplo, la zona que está entre, aquí, acá, la línea de Tacna, ¿ya? es donde está el río, se va a hacer, en el primer punto, ahí está, de ahí, nos vamos a desplazar, hasta, eh, ¿dejera? la línea de, creo que he tomado mala medida, no, está ahí, la línea de Tacna, y llego, hasta, aquí, que es, Nicolás, acá, esta zona que es, Nicolás de Pérola, con Tacna, copio, ¿ya? aquí está, listo, esa es una zona que, se va a demarcar, por alguna razón, teme de seguridad, o de repente, es la zona de, por ejemplo, una comisaría, ¿qué zonas abarca? ¿no? este, ahora de acá, voy a dibujar una línea, voy a atravesar el parque, eh, la plaza, Martín, me interesa, ¿ya? y me voy a irme, hasta la avenida Banca, y compartir universitario, así de frente, ¿ya? y eso lo pego acá, ¿ya? y finalmente, desde acá, me voy al inicio, del río Rimac, aquí, ¿ya? y eso lo pego, aquí, pero, le voy a poner, un punto más, un punto más, ¿sí? para que, para que, quede bien, o dos puntos más, para, para cerrar bien, el polígono, pasa que, acá, para llegar acá, tengo que, pasar por este puntito, ajá, y ya, o sea, va a ver como que, un quiebre, ¿no? y debo de terminar, donde comencé, entonces acá, como aquí comencé, ahí debo de terminar, para cerrar el polígono, listo, ahora, lo que voy a hacer, es ponerle, un color de fondo, al polígono, para que, que se note, ¿no? el área, ya, entonces, le vamos a poner acá, fill color, le voy a poner acá, punto fill color, fill color, uy, esto lo voy a poner abajo, mejor, voy a ir arriba, pero lo voy a poner así, fill color, y acá le vamos a poner, de ahí se le puede poner, un borre, ¿no? entonces acá le vamos a ver, color, punto, argd, le voy a poner un poco, transparente, este, 100, para que se trasluja, coma, este, le voy a poner, amarillo, 255, coma, 255, coma, 0, ¿no? que es un amarillo, ¿no? voy a ir con mi rojo y verde, y ahí vamos a ver, no le estoy poniendo borre, vamos a ver como queda, ahí vamos a ver, vamos a alejarnos, manteniendo que presionar el teclado control, en el emulador, voy a alejarme así, ahí está, miren, ahí está, ahí está la zona, pero de repente no queremos que esté el borre, ¿no? entonces acá le vamos a poner acá, este, punto, width, stroke width, acá, y le voy a poner 0, ya, le voy a poner 0, f, ya, entonces eso lo voy a poner ahí, ¿para qué? porque no quiero que se vea ese borre, de repente, ¿no? de repente sí, ahí se le puede poner otro color al borre, si uno quiere, voy a poner acá, uy, acá faltó algo, a ver, ya, acá le he puesto 0.0f, ya, y vamos a ver, ahí está, miren, la zona delimitada, ya, vamos a suponer ahora que, por ejemplo, se ha definido, que para el Museo de la Nación, porque va a haber una, no sé, pues una junta de jefes de estado, de varios países, algo así, ¿no? en el Museo de la Nación, vamos a definir un área circular, que va a ser de estricta zona de seguridad, para un patrullaje, de repente un dron tiene que dar la vuelta, sobre ese círculo, algo así, entonces vamos a dibujar un círculo acá, vamos a poner acá, dibujar círculo, y acá le vamos a poner lo siguiente, generamos el método entonces, ahí está, y acá vamos a dibujar el círculo, ya, entonces acá tenemos la documentación, en este caso igual, se puede programar para el círculo, no lo voy a hacer, ya, pero se puede programar para el círculo, y puede haber varios círculos, en la, en la, en la aplicación, ¿dónde yo quiero hacer, qué voy a hacer? allá, este, vamos a ver acá, ya, creo que acá no hay más de círculos, pero sí lo podemos obtener acá, donde dice, en la documentación dice, draw a un map, aquí hay una opción que dice shapes, y acá si no me recuerdo, también está más documentación, acerca de cómo leer, miren, que se puede hacer de bien de grava, en las líneas, se puede cambiar el color de las líneas, también, ¿no? de esas opciones hay, miren, se puede trabajar también, con polígonos que tengan hueco, así de esta manera, y acá está lo que les decía, círculos, ¿no? ya, donde ahí están los 60 de círculo, en este caso, este, vamos a dibujar acá el círculo, de esta manera, aquí está, aquí está, en este caso, que la coja como centro, el Museo de la Nación, porque ahí va a haber, por ejemplo, una junta de jefe de Estado, de gobierno, o algo así, ¿no? y queremos que se marque un radio, de un kilómetro, o algo así, acá le voy a poner, por ejemplo, Museo de la Nación, ahí es el Museo de la Nación, le voy a dar clic derecho, copio la dirección, vamos a suponer que, este si yo quiero que sea el centro, de repente, la mitad, no podría ser a partir de este, de punto, ya, y eso lo voy a pegar como centro, el radio, vamos a suponer que se ha establecido, que sean dos kilómetros, ya, se ha establecido que el radio, sean dos kilómetros, a ver, un ratito, acá, hay que me doble un paréntesis, por accidente, ¿no? ahora sí, ya, y que sea dos kilómetros, porque esto está en metros, dos mil metros, ya, no quiero que haya una línea, tampoco no quiero que haya, una línea y enojo ancho, solamente quiero el relleno, un alfa de 128, color rojo, ¿sí? un poquito más seno le voy a poner, ¿ya? 90, ¿ya? y que, no, en este caso que no sea clicable, solamente, así nada más, y ejecutamos, acá se le puede poner otro color, si no le parece, ya, entonces acá vamos a ver, ah, pero si le voy a poner acá, me he olvidado, si no, de todas las, no se va a ver, vamos a poner acá, stroke, punto, y de todo sea, stroke width, le voy a poner 0.0f, para que no tenga ningún borre, no quiero que haya un grosor, porque viene esto con un grosor predeterminado, como yo no quiero que se vea el borre, entonces le pongo grosor de borre 0, entonces vamos a hacer un alejamiento, y ese, miren, esta es la zona delimitada, esta es la zona circular limitada, alrededor del Museo de la Nación, ¿ya? ok,